Estamos con la figura del partido, Dina González, felicitaciones por este gran encuentro. Un partido trabado, quizás muy friccionado, pero fuiste a escoger la figura del partido porque supuiste manejar los hilos, ese toque colectivo. ¿Qué te pareció el partido de hoy? Individual, muy bien, aunque el arbitraje nos corrió todo en nuestra contra. Tres penales claros, en uno sacó a la arquera, la defensa, el equipo con la mano, la tuvo en la línea, pero simplemente Orense nunca le pita un final. Y ahora toca pensar en el otro encuentro. Fuiste convocada a la selección en esta Copa América en Argentina. ¿Qué decirle a la gente que te ha venido apoyando? Gracias, muchas gracias por el apoyo, siempre recibo. Nada, ahora no podemos estar en el partido de vuelta con mi otra compañera. Espero que el equipo me vaya bien y poder encontrarnos en otra fase. ¿Qué decirle a la gente que estuvo apoyando en los comentarios, a la gente de Orense Sporting Club, que siempre alienta? Creo que el calor del público siempre es importante en los partidos. Sí, muy importante, incluso cuando nos toca viajar, igual recibimos el cariño de todos y agradecerle siempre por todo el apoyo que nos dan. Un poquito hablando sobre el partido, quizás un mal sabor de boca por esa jugada que te quedabas solo y tenías tú el arco para definir qué pasó en ese momento. Te apresuraste, tuviste un poco de nerviosismo, cuéntanos un poquito. En el momento que uno va en la velocidad, todo el equipo en contra viene con uno, entonces para definir rápido uno... Entonces no, 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 lo primero que se me dio fue patear, pero pierdas. Un saludo muy especial a toda la gente que te apoya. Gracias por siempre el apoyo que me dan. Más horas que nunca. Más horas que nunca.